¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Ferretti, somos los guerreros del fútbol Vibrante juventud apasionada, con lealtad, fortaleza y honor Jugamos con la frente muy antiva, roja y negra la legión que nos impulsa Somos Ferretti, somos Ferretti, somos los guerreros del fútbol Lucharemos con todo el corazón Somos Ferretti, somos Ferretti, somos los guerreros del fútbol Vibrante juventud apasionada, con lealtad, fortaleza y honor Ferretti, Ferretti, Ferretti